Para celebrar el 20 aniversario de la aclamada serie Lo Soprano, considerada como un ícono de la cultura pop, el canal HBO transmitirá del 14 al 20 de enero un maratón de la historia del mafioso Tony Soprano. La serie, creada por David, y si protagonizada por el fallecido James Gandolfini, sigue la vida de un líder de la mafia, ítalo-estadounidense en la ciudad de Nueva Jersey, quien lucha por equilibrar su vida criminal y ser padre de familia. No, te pierdas, revela en tráiler de la cuarta y última temporada de Club de Cuervos Lo Soprano muestra como el mafioso Tony se encuentra en conflicto de manera constante en su intento por mantener su doble vida en armonía sin despegarse de las tradiciones y códigos que la vida ilegal necesita. Tony se hace cargo de la extorsión, el tráfico ilegal y los sobornos que forman para de su día a día y también debe soportar las presiones y conflictos familiares, las manipulaciones de su madre y su hermana, y la competencia en el negocio con su tío. Todo esto le provoca ataques de ansiedad que deben ser atendidos por un especialista, sin embargo, deberá guardarse algunos secretos que la confidencialidad de su profesión necesita. Tras su primera aparición en la pantalla chica en 1999, Los Sopranos sigue cautivando al público a través de una serie que muestra aspectos tan humanos como reales que lograron que el espectador se enamorara por primera vez del villano y antihéroe de la historia. El programa ha sido un ícono de la cultura pop hasta el día de hoy, pues sus personajes mostraban matices desde la violencia más brutal hasta la melancolía más conmovedora. La celebridad es la serie marcó tendencia por su innovador guión, además de la estética cinematográfica que se utilizó. Las escenas de violencia o sexo, entre otras, demostraron que la televisión podía ser un espacio para las historias oscuras y arriesgadas. Los Soprano es una serie basada en las historias de cine de gánsteres, plagada de imitaciones, chistes y toda clase de referencias a los clásicos mafiosos. Está conformada por 84 capítulos y fue nominada a más de 250 reconocimientos, de las cuales obtuvo más de 100 premios como el Globo de Oro y Premios Emmy, entre otros. ¡Suscríbete al canal!